Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos porque María Patiño lo vuelve a hacer, esta vez ha mandado un mensaje encriptado pero hacia su casa, hacia Mediaset España y dice, hoy llaman récord a lo que en mis tiempos de hace meses era un fracaso, admiro la positivismo, dice, bueno será, admiro el positivismo, está mal escrito se refiere claramente a tardear de Ana Rosa Quintana que ha subido de audiencia y que ha conseguido 7 días seguidos, está por encima del 11%, incluso ya con la cosa del incendio de Valencia ha conseguido subir el del 12%, yo creo que están muy resentidos porque son cuotas ya de Sálvame, son cuotas de los últimos días del programa de Telecinco y claro, ella está, que fuman pipa porque ella pensaría que no llegarían tan rápido esas cuotas, solo han tardado unos pocos meses ya nadie se acuerda de Sálvame y es lo que no supera, pero luego vas arriba del todo, donde ella sigue escribiendo por supuesto ella sigue comentando la actualidad, está como resentida de la actualidad y pone aquí, quedarse atrapada en el resentimiento no es una opción yo de verdad veo esto y es que ya no es alguno que pensar si realmente se da cuenta de lo que está escribiendo esto es como, mira, ayer se acabó la carrera de Ana Blanco y pensáis que ha hecho un circo de su adiós es que voy a poneros en alto lo que ha pasado que es muy bonito, porque solamente se despide en unos pocos segundos se despide el programa como siempre y es que lo dice así rápido yo creo que esto es la diferencia entre lo que es ser profesional y no, ¿no? Ana Rosa tenía que aprender, bueno Ana Rosa, perdón, María Patiño tenía que aprender un poco de Ana Blanco comentad, opinad, suscribiros, un beso enorme y un beso para Ana Blanco también nos vemos